Lo mejor es lo que queda por venir Quien de los que estáis hoy aquí se va a rendir Quien de los que, quien de los que están buscando su destino Quiere verse en el camino llorando Lo peor es el pobre de amor Lo mejor es saber lo que tiene valor No sé por qué me cuesta tanto Vivir, joder, sentirme bien Entonar cada día el desencanto Que es un arco iris con toda la gama gris La bilis negra negatividad invade mis putos sensores Y cada poro detecta y traduce eso que reluce no es oro La mierda que se mete no es para pasarlo bien Es por lo mal que lo pasa, es que los demás no ven Claro que vemos pero nos la suda En estos tiempos oscuros lo normal es que descubras Judas Y así el futuro, lo juro, es un mar de dudas Lo veo oscuro Cidades cunas de locuras Nidos de secretos y engaños Sueños de amor malheridos duelen durante años Baños de alcohol en vano Ciegos al sol cercanos Juegos matan humanos Tú y yo jugamos tanto que la tinta que escribió fue mi llanto Antología de males que espanto Y renazo cada día Le pongo melodía a mi dolor No lo merezco Yo soy un niño todavía Y más que me queda Seré un adulto cuando proceda Sacó de momento suaveceda, suaveceda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Un casco azul, por ejemplo, va a un país en guerra pacificar y cuando ve el culo de una indígena solo piensa en infraccionar. Un casco azul, por ejemplo, va a un país en infraccionar. Cuando nos corremos, liberamos nuestros miedos. Y cuando liberamos nuestros miedos, accedemos al alma. Por eso yo creo que mi coño es la...